Como una tarde tranquila, como un suave atardecer Era tu vida sencilla en el pobre Nazaret Y en medio de aquel silencio Dios te hablaba al corazón Virgen María, Madre del Señor Danos tu silencio y paz para escuchar su voz Danos tu silencio y paz para escuchar su voz Enseñanos, Madre buena, cómo se debe escuchar Al Señor cuando nos habla en una noche estrellada En la tierra que dormida hoy descansa en su bondad Virgen María, Madre del Señor Danos tu silencio y paz para escuchar su voz Danos tu silencio y paz para escuchar su voz Y sobre todo María, cuando nos habla en los hombres En el hermano que sufre En la sonrisa del niño En la mano del amigo En la paz de una canción Virgen María, Madre del Señor Danos tu silencio y paz para escuchar su voz Danos tu silencio y paz para escuchar su voz Para escuchar su voz Para escuchar su voz Quiero caminar contigo Quiero caminar Quiero caminar Si María nos ayuda Si María nos ayuda ¿Qué puede faltar? Con una esperanza siempre puesta en el final Nuestra meta es la santidad Quiero caminar contigo Quiero caminar contigo hasta el final Si María nos ayuda Si María nos ayuda Si María nos ayuda ¿Qué puede faltar? ¿Qué puede faltar? Padrecemos cruces juntos Hasta el final Nuestra meta es la santidad Quiero que busquemos juntos tu felicidad Yo me entrego Yo me entrego entero Y cada día más Porque amando siempre Dando todo y sin dudar Encuentro también mi felicidad Quiero caminar contigo Quiero caminar contigo Quiero caminar hasta el final Si María nos ayuda ¿Qué puede faltar? Con una esperanza siempre puesta en el final Nuestra meta es la santidad Quiero que invitemos a Jesús a caminar Ser nuestro maestro de lo que es amar Que convierta Que convierta nuestras vidas en peregrina A la felicidad Hacia la eterna felicidad Quiero caminar contigo Quiero caminar contigo hasta el final Si María nos ayuda ¿Qué puede faltar? ¿Qué puede faltar? Avancemos cruces juntos Hasta el final Nuestra meta es la santidad Quiero que al llegar la noche y la oscuridad Nuestras almas juntas busquen siempre el más allá Tiene que ser nuestra familia Tiene que ser nuestra familia Iglesia de verdad Lugar donde brote felicidad Quiero caminar contigo Quiero caminar contigo Quiero caminar 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 María mírame, María mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo y no se reza. Que por tus ojos misericordiosos, tendré la fuerza, tendré la paz. María mírame, María mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, consuélame de mis penas. Es que no quiero ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos, quiero ir al cielo y verlos ya. María mírame, María mírame, María mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, acógeme en el pesebre, junto a tu niño y a San José. María mírame, María mírame, María mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Aquí está, la esclava del Señor, hágase en mí, según tu palabra. Aquí está, la esclava del Señor, hágase en mí, según tu palabra. Aquí está, la esclava del Señor, hágase en mí, según tu palabra. Aquí está, la esclava del Señor, hágase en mí, según tu voluntad. Aquí estoy disponible para ti, aquí estoy a tu servicio, Señor, como María de Nazaret. Aquí está, la esclava del Señor. Hágase en mí, según tu palabra. Aquí está, la esclava del Señor. Aquí está, la esclava del Señor, hágase en mí, según tu voluntad. Aquí estoy disponible para ti, aquí estoy a tu servicio, Señor, como María de Nazaret. Aquí estoy disponible para ti, aquí estoy a tu servicio, Señor. Como María de Nazaret. Como María de Nazaret. Como María de Nazaret. Aquí está, la esclava del Señor. Es verdad, que hace tiempo que te tengo en el olvido, que ni rezo, ni me acuerdo, de llevarte rosas rojas, al altar. Es verdad, que tu nombre no lo digo desde niña, pero ahora yo, yo necesito que me ayudes y que olvides lo que he sido. Ave María de Nazaret. Oh, ave María, escúchame, ave María. Ave María, ave María. Tú sabes que yo lo quiero y es todo lo que tengo, oh Ave María, escúchame, Ave María. Ave María, te pido que no termine nuestro amor, Ave María. Ave María, te pido que no termine nuestro amor, Ave María. Recordarás cuántas veces te he rezado de rodillas, mis amigos se reían, al mirarme se reían, se reían. Ave María, escúchame, Ave María, Ave María. Ave María, tú sabes que yo lo quiero y es todo lo que tengo, oh Ave María, escúchame. Ave María, Ave María, te pido que no termine nuestro amor. Ave María, Ave María, Ave María, y es todo lo que tengo. Ave María, Ave María, Ave María, y es todo lo que tengo. Ave María, escúchame, Ave María, Ave María. Ave María, escúchame, Ave María, te pido que no termine nuestro amor. Ave María, nuestro amor, nuestro amor. Ave María, nuestro amor, nuestro amor. Ave María, 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 nuestro amor. Madre que nos miras desde el cielo, guía nuestros pasos sin cesar Intercede ante Dios por nuestras cosas, ilumina nuestra comunidad Madre del Carmen, nuestra patrona sos, en ti confiamos, ayúdanos Te damos gracias por tu amor, madre querida, madre del cielo, madre de Dios Madre tú que esperas que cambiemos, que entendamos que el amor es la verdad Y que juntos caminemos hacia el Padre, trabajando en armonía fraternal Madre del Carmen, nuestra patrona sos, en ti confiamos, ayúdanos Te damos gracias por tu amor, madre querida, madre del cielo, madre de Dios Madre que nos miras desde el cielo, guía nuestros pasos sin cesar Intercede ante Dios por nuestras cosas, ilumina nuestra comunidad Madre del Carmen, nuestra patrona sos, en ti confiamos, ayúdanos Te damos gracias por tu amor, madre querida, madre del cielo, madre de Dios Madre tú que esperas que cambiemos, que entendamos que el amor es la verdad Y que juntos caminemos hacia el Padre, trabajando en armonía fraternal Madre del Carmen, nuestra patrona sos, en ti confiamos, ayúdanos Te damos gracias por tu amor, madre querida, madre del cielo, madre de Dios Madre del Carmen, nuestra patrona sos, en ti confiamos, ayúdanos Te damos gracias por tu amor, madre querida, madre del cielo, madre de Dios Madre del Carmen, nuestra patrona sos, en ti confiamos, ayúdanos De toda mancha y sombra original, tu hijo Dios te quiso preservar Madre del Carmen, nuestra patrona sos, en ti confiamos, ayúdanos Madre del Carmen, nuestra patrona sos, en ti confiamos, ayúdanos De toda mancha y sombra original, tu hijo Dios te quiso preservar Madre del Carmen, nuestra patrona sos, en ti confiamos, ayúdanos Madre del Carmen, nuestra patrona sos, en ti confiamos, ayúdanos Madre del Carmen, nuestra patrona sos, en ti confiamos, ayúdanos Madre del Carmen, nuestra patrona sos, en ti confiamos, ayúdanos Madre del Carmen, nuestra patrona sos, en ti confiamos, ayúdanos Madre del Carmen, nuestra patrona sos, en ti confiamos, ayúdanos Madre del Carmen, nuestra patrona sos, en ti confiamos, ayúdanos Madre del Carmen, nuestra patrona sos, en ti confiamos, ayúdanos Madre del Carmen, nuestra patrona sos, en ti confiamos, ayúdanos Madre del Carmen, nuestra patrona sos, en ti confiamos, ayúdanos El Evangelio te presenta así, trabajadora en tu Nazaret, atenta a Dios y dándonos tu amor, tu casa humilde y el pobre taller. De toda mancha y sombra original, tu Hijo Dios te quiso preservar. No te privo, María, del dolor, de la pobreza y de trabajar. No te privo, María, del dolor, de la pobreza y de trabajar. Si quiso Dios hacer de ti un jardín, pues decidió nacer de una mujer. Él te eligió para sembrar en ti y florecer, María, florecer. De toda mancha y sombra original, tu Hijo Dios te quiso preservar. No te privo, María, del dolor, de la pobreza y de trabajar. No te privo, María, del dolor, de la pobreza y de trabajar. No te privo, María, del dolor, de la pobreza y de trabajar. No te privo, María, del dolor, de la pobreza y de trabajar. El sol en tu espalda, la luna a tus pies, un manto de estrellas, te adornaba a mujer. Estabas encinta en tu vientre, en tu vientre el gran rey, oh Virgen María, nos llevas a él. Oh Madre mía, Señora mía, eres la puerta que nos conduce a él. Oh Madre mía, amada mía, eres dichosa, gracia hallaste ante él. El sol en tu espalda, la luna a tus pies, un manto de estrellas, te adornaba a mujer. Estabas encinta en tu vientre el gran rey, oh Virgen María, nos llevas a él. Oh Madre mía, Señora mía, eres la puerta que nos conduce a él. Oh Madre mía, amada mía, eres dichosa, gracia hallaste ante él. Oh Madre mía, amada mía, eres dichosa, gracia hallaste ante él. Oh Madre mía, amada mía, eres dichosa, gracia hallaste ante él. Oh Madre mía, amada mía, eres dichosa, gracia hallaste ante él. Oh Madre mía, amada mía, eres dichosa, gracia hallaste ante él. Oh Madre mía, amada mía, eres dichosa, gracia hallaste ante él. Oh Madre mía, amada mía, eres dichosa, gracia hallaste ante él. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí te quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos Tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí te quiero quedar. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí te quiero quedar. Madre, consuélame, de mis penas, es que no quiero ofenderte más. Madre mía, mírame, María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Madre mía, mírame, María, mírame, que por tus ojos misericordiosos Él mirarás, Él mirarás, Él mirarás, Él mirarás, Él también me mirará. Madre mía, mírame, María, mírame, María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirarás, Él también me mirarás. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí te quiero quedar. María, mírame, María, mírame, que por tus ojos misericordiosos Tendré, tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. María, mírame, María, mírame, muy cerca de Él, que ahí te quiero quedar. María, mírame, María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí te quiero quedar. Madre mía, mírame, muy cerca de Él, que ahí te quiero quedar. Madre mía, mírame, muy cerca de Él, que ahí te quiero quedar. Madre, consélame de mis penas, es que no quiero ofenderte más. Madre mía, mírame, que por tus ojos misericordiosos, que por tus ojos misericordiosos Quiero ir al cielo y verlos ya. Madre mía, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí te quiero quedar. Madre mía, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí te quiero quedar. En tus brazos, en tus brazos quiero descansar. Descansar. La mano llévame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí te quiero estar. Música Tú puras el timón de mi vida Transparencia, Virgina Que tus manos escondan las mías Bajo tu manto celestial Oh María, Madre de Dios Oh María, luz del amor Hoy te llamo Escucha mi voz De tus manos, María Enseña-me a Dios Tú puras el timón de mi vida Transparencia, Virgina Que tus manos escondan las mías Bajo tu manto celestial Oh María, Madre de Dios Oh María, luz del amor Hoy te llamo Escucha mi voz De tus manos, María Enseña-me a Dios Tú puras el timón de mi vida Transparencia, Virgina Que tus manos escondan las mías Bajo tu manto celestial Oh María, Madre de Dios Oh María, luz del amor Hoy te llamo Hoy te llamo Escucha mi voz En tus manos, María Enseña-me a Dios Enseña-me a Dios Tú puras el timón de mi vida Transparencia, Virgina Transparencia, Virgina Que tus manos escondan las mías Bajo tu manto celestial Oh María, Madre de Dios Oh María, luz del amor Oh María, luz del amor Hoy te llamo Escucha mi voz En tus manos María, enseñame a Dios Oh María Oh María, Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Oh María, luz del amor Hoy te llamo Escucha mi voz En tus manos, María María, enseñame a Dios De tus manos, María Enseña-me a Dios En tus manos, María Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, y bendita tú eres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Ave María. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. 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 Cúbrenos con tu manto lleno de amor, Virgen, Bella Señora, Reina, Madre de Dios, preciosa e inmaculada, gloria al Señor. Sí, Señora, ven a mí, ven, ven a mí. Cúbrenos con tu manto lleno de amor. Sí, Señora, ven a mí, ven, ven a mí. Cúbrenos con tu manto lleno de amor. 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 Madre. Cúbrenos con tu manto lleno de amor. Madre. 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 MADRE, MADRE, MADRE MADRE, 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 MADRE MADRE, MADRE MADRE, MADRE MADRE, MADRE MADRE, MADRE MADRE, MADRE 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 Virgen María, madre. Y ahora aquí te doy gracias, madre mía, por acariciar mi vida y llamarme así, hijo mío. Y sentí tu ternura en mí, y tu amor, esa paz me dio. Y yo empecé a contarte mi vida, mis ilusiones, penas y alegrías, todo el amor y lo que yo sentía. Y mis errores que tuve un día, y empecé a llorar ese instante. Pedí perdón y tú me abrazaste, y yo sentí que conmigo lloraste. Y ahora todo lo pongo en tus manos, que intercedas por mí. Virgen María, madre. Virgen María, madre. Virgen María, madre. Virgen del Carmen María, madre del Salvador, Virgen María, madre del Salvador, Virgen María, madre del Salvador, Con tu voz Quieres formar de Chile Un pueblo para Dios Quieres formar de Chile Un pueblo para Dios Dios te salve María Le dame en media flor Estrella que nos guías Hacia el sol del Señor Estrella que nos guías Hacia el sol del Señor Somos un pueblo en marcha En busca de tu luz Guíanos Padre Nuestra Llévanos a Jesús Guíanos Padre Nuestra Llévanos a Jesús Dios te salve María Del Carmen bella flor Estrella que nos guías Hacia el sol del Señor Estrella que nos guías Hacia el sol del Señor Haznos cristianos madre Cristianos de verdad Hombres de fe sincera De viva caridad De viva caridad Hombres de fe sincera De viva caridad Dios te salve caridad Dios te salve María Del Carmen bella flor Estrella que nos guías Estrella que nos guías Hacia el sol del Señor Estrella que nos guías Hacia el sol del Señor Salva señora Chiré Mira que es tu nación Guíanos por la senda De la virtud y honor Guíanos por la senda De la virtud y honor Dios te salve María Del Carmen bella flor Estrella que nos guías Hacia el sol del Señor Estrella que nos guías Estrella que nos guías Hacia el sol del Señor Como no cantar Dios te salve María Como no acordarme cada día Si eres tú mi madre tan querida Llenas tú mi vida de alegría Como no amarte oh María Como no rezarte cada día Llena eres de gracia y elegida Madre de Dios Y esperanza mía Y eres la rosa más bella La rosa más bella De mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella Luminosa estrella Que Dios nos dejó Que Dios nos dejó Que eres la rosa más bella La rosa más bella La rosa más bella La rosa más bella De mi corazón Y eres la rosa más bella Y eres luminosa estrella Luminosa estrella Luminosa estrella Que Dios nos dejó Me llenas de amor Cada mañana Y un abrazo tuyo Me da vida Campesina hermosa Y artesana Llena llenas de amor Mi vida cada día Bienaventurada intercesora Nunca me abandones Nunca me abandones Madre mía Con tus bendiciones Cada día Ruega por mí Para encontrar la vida Y eres la rosa más bella La rosa más bella De mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella Luminosa estrella Que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella De mi corazón Y eres la rosa más bella La rosa más bella De mi corazón Música Me quedé sin voz con que cantar Y mi alma vacía dormía en sequedad Y pensé para mí, me pondré en sus manos Manos de madre, me dejaré en su amor Y tu María, hazme música de Dios Y tu María, anima con las cuevas de mi alma Aleluya, amén Música María, acompaña tú mi caminar Yo solo no puedo, ayúdame a andar Y pensé para mí, me pondré en sus manos Manos de madre, me dejaré en su amor Y tu María, hazme música de Dios Y tu María, anima con las cuevas de mi alma Aleluya, amén Y tu María, hazme música de Dios Y tu María, anima con las cuevas de mi alma Aleluya, aleluya, amén Música Y tu María, anima con las cuevas de mi alma Y tu María, anima con las cuevas de mi alma Música 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 Gracias. 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 Gracias.